Lo primero es que contacte a un ingeniero. Pase. Hola, Eduardo. Gracias por venir. A sus órdenes, señor secretario. Déjate de formalismos. Nos conocemos lo suficiente como para no andarnos con rodeos. ¿Qué necesitas? Estos son los planos de una zona específica del penal del altiplano. Quiero que se los entregues al abogado de Chapo. Yo soy el encargado de seguridad. Si Chapo se escapa, yo voy a ser el principal sospechoso. Este gobierno se está cayendo a pedazos, Eduardo. Hay que pensar en el siguiente. Quien es ello, voy a ser el protagonista. ¿Entiendes? Tengo tu palabra y te lo iré preso. Te lo aseguro. No te voy a decir que no vas a salir manchando con esto. Pero lo más te sacaremos de tu puesto. Para regresarte a un asalto unos años después. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ingeniero. El resto está en sus manos. De más, está decirte que esto no sale de aquí. Ni mi esposa. Ni siquiera el expresidente pueden saberlo. En una edición más de megaconstrucciones, hablaremos con el equipo encargado de hacer este puente considerado imposible. Cuando mostré los primeros planos, me dijeron que estaba loco. La construcción de este puente ha desafiado los límites de la ingeniería. ¿Vale? ¿Vale? Pues? ¿Vale? ¡Gracias! 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 Guzmán, visita Malas noticias Problemas entre Kino y Gamazon ¿Kino está bien? Sí, pero la situación ya se salió de control Joaquín, ambos dicen que tú les diste el poder Que los nombraste líderes de la organización en tu ausencia Si no se salvo, se va a armar un desmadre Tú sabes todo lo que he hecho por Joaquín Todo lo que hago por la organización ¿Crees que el plebe merece estar al mando? Yo no necesito a nadie que me diga qué hacer Tengo los suficientes huevos para manejar la organización yo solo Kino ya no es un plebe de Amazon Es natural que quiera asumir ahora el liderazgo Kino Tú sabes la importancia que tiene Damas en la organización Es un excelente líder Tiene la confianza de tu papá Destacó un poquito desde Puente Grande Si Kino dice que mi compadre lo dejó a cargo Yo le creo Pues según Damas o así lo hizo Yo le creo Eso es mentira, Ismael Mi papá nunca le encargó nada Tengamos los ojos puestos en Kino y en su gente Rebe no va a saber manejar el negocio Ese cabrón no va a ser mi jefe Solito va a demostrar que no está preparado para ser jefe Vamos a demostrarles que yo puedo operar a la organización mucho mejor que él Ismael me envió para darte esta información Y preguntarte que a quien le corresponde el poder ¿Se lo diste a Damas o Joaquín? En esos momentos Joaquín y Chapo Guzmán Es sacado del hangar de la marina y mostrado a la prensa Después de 13 años, profeo Ese es el rostro del narcotraficante más buscado del mundo ¡Suscríbete al canal!